¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Y como ya estamos acostumbradas, el día lunes les comparto mi rotación de perfumes, aquellas fragancias que estuve usando la semana pasada. Y también les comparto un poquito de lo que hice cada día, trato de ponerles fotitos. Así es que si te gustan este tipo de videos, de plática, de cuentos, de chisme, pues vete por un cafecito, vete por unos snacks para que me acompañes a verlo, ¿ok? Vamos a iniciar enseñándoles mi bandejita donde tengo las fragancias. Como saben, para este video precisamente me la compré, aunque se me hace un poco difícil subirla. Y por aquí anda una fragancia que no quiere quedarse tranquila, chicas, como la semana pasada. Así es que la tuve que... la voy a poner aquí de último para enseñarles. Es esta de por aquí. Y así se mira la bandejita. Como ven, tiene seis fragancias y me falta una porque serían siete días, pero estuve usando un Dican y ahorita les voy a contar cuál es. Así es que, como ven, hay perfume económico, perfume nicho, perfumes en un precio medio. Hay de todo aquí, mis amigas, en esta semana. Bueno, quito esta para bajarla y empezamos con lo que es el video. Ahora sí, permítanme tantito y... Bueno, ahora sí. Como ya he sabido por muchas de ustedes, los días lunes para mí son de limpieza, de lavarropa, de limpiar la casa, de... Chicas, ya saben, lo que hago yo esos días. Voy a decir lo que hago yo porque la semana pasada dije lo que hacemos las mujeres. Y es verdad que hay mujeres que sí salen a trabajar, tienen otras cosas que hacer. Así es que me voy a referir a mí como mujer, que es lo que hago el día lunes, ¿ok? Entonces, ese día yo quise usar una fragancia que es de la casa de Azaro. Es un lanzamiento 2020, mis amigas. Y es un lanzamiento que me dejó un poco decepcionada. De hecho, creo que es la primera vez que se los voy a sacar en el canal. Y se trata de una cosita preciosa en lo que es en la botella. Ya lo pudieron ver en la bandeja. Este se llama Azaro Wanted Girl Atomic. Y yo pensé que iba a ser... No, no es Atomic, es Tony. Bueno, creo... Ya no sé ni cómo se llama, mis amigas. Pero les voy a estar dejando escrito el nombre. Esta fragancia de por aquí, les digo que me desilusionó un poco. Porque, de verdad, es un agua de tocador. No le podemos pedir mucho. Pero lo que es el olor, el desempeño, parece como si fuera un body mist. Ella es de la familia floral, frutal. Yo pensé que iba a ser un aromita así. Ah, sí es un aromita bonita. Tiene entre sus notas de salida el kiwi, el jengibre. Después tiene las vallas y tiene también por ahí lo que es el abatonca de fondo. Pero se siente como una fragancia bien sencillita. Yo siento como si estuviera oliendo. Para mí, a lo que huele es a un... Como un juguito bien diluido. No sé si ustedes recuerdan los juguitos Capri Sun que vendían o los venden aquí en Estados Unidos. Me recuerda mucho al juguito de kiwi con fresa. Eso es lo que me recuerda. Se le nota bastante la nota de kiwi. Y lo que es la batonca y tiene... Déjenme ver porque no recuerdo la otra nota. No, no tiene vainilla. Lo que es la batonca que se supone que le diera dulzor a esas frutas. Viene bien bajita. No se siente para nada dulcecita. Es como más bien una fragancia fresca, afrutada y tropical. Algo muy sencillito. Nada innovador, nada nuevo. Y la duración para acabarla de amolar, mis amigas, es de unas dos horas en mi piel. Si ven, ya la estoy usando bastantito. Miren, se las voy a poner así. Y la estela pues es prácticamente nula. A la media hora ya no la siento. Así es que esta fragancia de por aquí fue una decepción para mí. Pero igual la tengo que usar. Y la gatillé bastante. El gatillo me gusta muy bonito. Tiene el atomizador, mis amigas. Precioso. Pero la fragancia bien diluida para mi gusto. Cuéntenme ustedes si la tienen, si la conocen, si les gusta, si les trabajó o no les trabajó. Pues esta sería mi primera fragancia del día lunes. Entonces, el día martes, y acuérdense que yo necesito ver mis notas porque no me acuerdo mucho. Déjenme ver qué hice por aquí. Ok, el día martes les grabé un video. No, no era de atuendo. Era el video de perfumes sexys y misteriosos. Si no me equivoco, creo que sí. Chicas, aquel atuendo que está un poco misterioso y sexy. No sé si se acuerdan ustedes de él. Creo que sí salió la semana antepasada. Ya para cuando salga este video. Y ese día, yo no tenía pensado, de hecho, salir a ningún lado. Solamente iba a estar aquí en casa. Les grabé ese videíto. Y usé un perfume bastante fuertecito. Y se trata de Le Éxtasis Rose Absolute de Nina Rishi. Este perfume ya les conté en el video ese porque también lo usé en ese top. No lo usé. Lo saqué en ese top de perfumes. Sí, de verdad, que es una delicia para mí, ¿ok? Porque es un perfume que no les recomiendo comprar a ciegas. Aquí tiene la nota de salida de pimienta rosa, pimienta negra. Tiene la rosa, tiene la vainilla. Tiene cedro también. Les platiqué que tiene una salida fuertecita, algo alicorada. Y después viene también lo que es la rosa. Pero la rosa es como la que coquetea con las demás notas, con la vainilla, con el cedro. Se siente una rosa arropada por todo eso. Una rosa misteriosa, sexy, sensual. A mí me encantó esta fragancia que en mi piel dura unas 8 horas. Y pues, como les digo, no pensaba salir. Pero terminando el video me hicieron falta algunas cositas. Ay, déjenme relajarme un poquito. Siento que estoy un poquito así medio tensa. No sé por qué. Me hace falta un cafecito, yo creo. Me di cuenta que me hacían falta algunas cositas. Y pues, tuve que ir a Walmart a comprarlas. Y me fui. No así como andaba mis amigas. Me dio risa porque le mandé un mensaje a mi sobrina con lo que era el atuendo. No pude salir ese día con mi sobrina. Y le digo, mira, este fue el atuendo que usé para hacer este video. Y me dice, atrevida. Y le digo, pero ahorita ando aquí en Walmart. Y me pone una carita, de esas caritas asustadas. Me dice, andas así como estás vestida en la foto que me mandaste. No, le digo, no te creas que ando así. Me cambié y andaba. Aparte hacía un día frío. Ese día estaba bastante frío aquí en mi ciudad. Pues yo me había puesto un jeans y un suéter ya normal. Pero esta fragancia, aún con la máscara que yo traía, con el cubrebocas, la seguía sintiendo. Cada paso que yo daba, yo sentía esa estela que yo traía. Y era bien placentera a mi olfato. Así es que ese día fue lo que hice. El día martes y usé esta fragancia de por aquí. El día miércoles, a ver, ¿qué dicen? El día miércoles salí, chicas, también. El día miércoles salí con mi amiguita que hace rato que no había salido con ella. Mi mejor amiga. Por cierto, ya la estoy convenciendo de que vuelva para que nos muestre sus 10 fragancias favoritas. Yo sé que a ustedes les encanta que ella venga aquí a grabar conmigo. Así es que pronto la tendremos por aquí. Y bueno, ese día yo decidí usar un perfume nicho de la casa de Mancera. Y les estoy hablando de vainilla exclusiva. Esta fragancia que me tiene encantadísima. Espero que para cuando este video salga, yo ya les haya subido la reseña de este perfume. Porque ya se las hice, la tengo grabada. Simplemente me falta compartírselas. Tal vez si ya está, lo más seguro es que ya está en el canal. Si no, chicas, espérenla que en estos días sale. Y pues no les voy a dar muchos detalles de ella porque quiero que vean la reseña. Es una fragancia que me ha súper encantado. Es deliciosa. Es una salida un poco verdosa por el osmanto. Después por ahí se le siente lo frutal del durazno. Y vienen también los nardos que se dejan sentir. Pero las notas que hacen como una combinación súper excelente es la vainilla junto con la violeta. Se siente una vainilla empolvada, elegantísima, chicas. A mí me ha encantado esta fragancia. Se ha posicionado en las primeras tres favoritas mías de Mancera. Así es que por favor, si está la reseña por ahí, vayan a verla. Y si no, se los prometo que ya rapidito se las pongo en el canal. Y pues esta fragancia me estuvo durando a mí unas ocho horas en mi piel. No tiene una estela bárbara que te vayan a sentir. Pero sí se deja la fragancia sentir en las primeras horas. No tuve ningún cumplido. Como les dije en la reseña, mi amiga tal vez no la sintió. Porque ya tenía algunas horas con ella cuando salí. Y entonces, pero a mí esta fragancia la sentía otro día en mi cabello, en mi ropa. Incluso me puse la misma blusa para la reseña. Y pues todavía estaba ahí puesta en mi blusa esta fragancia. Y mi amiga y yo estuvimos saliendo a lo que es a las tiendas. Anduvimos ahí mirando zapatos, ropa, carteras o bolsas, como le digan ustedes. Y pues, ¿qué más hicimos, Yesenia? Después de ahí nos fuimos a comer a este lugar, ¿cómo se llama? Neire. Nos fuimos a Neire a comer algunos, no eran alitas, porque mi amiga no come alitas. Comí pollo y ella comió unos letter wraps. Estaban todos muy ricos. Yo les compartí fotos en mi Instagram. Y pues si puedo, como siempre les dejo por aquí algunas. Así es que tuvimos una tarde muy amena. Una platicamos muy a gusto y nos la pasamos como nunca y como siempre. Porque siempre la pasamos bien delicioso y nos gusta tener esos momentos de amigas y platicar bastante de todas nuestras vivencias. Bueno, esa fue el día miércoles. Pasamos al día jueves. Y el día jueves, a ver. El día jueves les grabé otro videíto y me quedé aquí en casa. Me porté bien, mis amigas. Ese día no salí a ningún lado. Y estuve usando la fragancia. Déjenme ver, chicas, que también la tengo apuntada por aquí. O esta, esta de por aquí que no se quería quedar tranquila. Déjenme limpiarla un poquito porque le cayó la atomización del de Azar. Ok. Permítanme tantito. Y aquí está. Es Angel Muse, pero en la versión agua de tocador. Esta fragancia de por aquí me ha sorprendido bastante. Me ha gustado. No le había dado mucho uso desde que la compré. Y de hecho no le he dado tanto. Miren, porque sí que tiene bastante la potencia. Cuando sale la fragancia le vas a sentir esa parte bien frutal. Tiene una fruta muy apetecible que es el maracuyá. Y se le siente bastante ese maracuyá. Después por ahí le vas a sentir el toque de la avellana. Tiene el cacao. Tiene también el vetiver que le da ese punto terrocito. Y muy interesante que esta fragancia lo que no comparte con la agua de perfume es el patchouli. Ok. Me van a decir cuál es la diferencia. La principal diferencia para mí es que esta no tiene patchouli. La vas a sentir todavía así chocolatosa. Porque aparte de la avellana tiene también lo que es el chocolate en sí. Le vas a sentir esa cremosidad de la avellana. Esa parte chocolatosa que le aporta el chocolate negro. Y le vas a sentir ese punto terroso del vetiver. Y pues no sé, pero yo aún le sigo sintiendo algo de patchouli. Pero no lo declaran. Las notas principales que vas a sentir en esta fragancia sin duda va a ser la parte frutal. Que se le aporta el maracuyá. Le vas a sentir la parte de la avellana. Le vas a sentir el chocolate y le vas a sentir lo que es el vetiver que le da ese punto terrosito. Y también tiene las maderas de fondo. Esta fragancia a mí me estuvo durando de 6 a 7 horas en mi piel. Con una estela bastante perceptible las primeras 2 o 3 horas. Y ya después se fue quedando más moderada. Pero sin duda es una fragancia muy bonita. Que si el agua de perfume a ti tal vez se te hace un poco más fuerte. Quizás puedas darle la oportunidad al agua de tocador. Y creo que te va a encantar si la otra fragancia te gusta. Porque si tiene el ADN del agua de perfume. Y pues esta sería mi fragancia del día jueves. ¿Verdad? Ok. Bueno el día viernes salí a almorzar a casa de mi amiga. Mi amiguita la misma otra vez. Y pues ese día creo que usé fue el... Ah sí, fue el día que usé el Dican del que les estoy hablando. Es una fragancia de Killian y se llama Rolling in Love o Rodando el Amor. Y esta fragancia por aquí me la envió una amiguita de un grupo junto con otras de Killian. Porque quería que yo probara estas fragancias que son bastante costosas mis amigas. Creo que esta fragancia se vende en 50 mililitros. Tiene un frasco rojo preciosísimo y pasan de 200 dólares. Así es que yo le agradezco mucho a mi amiga que me haya enviado estos Dicans para yo poder conocer estas fragancias de Killian. Y de verdad que esta es una fragancia bien preciosa. Esta fue la que más me gustó de todas las que me envió. Y aquí les voy a contar que es una fragancia de la familia Oriental Floral. Tiene entre sus notas la leche de almendra, el almiscle hambreta, tiene el iris, tiene también por ahí lo que es los nardos, la vainilla, la batonca y el almiscle. Me gustó, de verdad que me encantó el olor de esta fragancia. Lo que no tiene una gran estela. Tuvo una buena duración de unas 7 horas en mi piel. Pero es una estela moderada. Es una estela que no va a invadir a nadie y es un olor que encanta. Es como un floral avainillado que se le va a sentir esa parte de la almendra. Se le va a sentir también la vainilla y la batonca pero suave. Nunca llega a ser una fragancia gourmand. El iris le aporta esa polvosidad pero es un iris también suave. Todos los componentes de esta fragancia hacen una mezcla perfectamente romántica. Para mí este perfume es como lo dice rodando el amor. Como si el amor estuviera así en el ambiente. Me parece perfecta para una cena romántica con tu pareja. Para usarla un 14 de febrero o en un aniversario. Simplemente una cena romántica. Esta fragancia es muy muy linda en lo que es en su olor. A mí me ha encantado. Y pues de verdad que sí me gustaría tenerla en el bote de 50 mililitros o en la botella. Pero es un poco carita. Si se me presenta alguna oportunidad de comprarla un poco más económica. Tal vez me haga con ella. Pero no es una fragancia como les digo con una grande estela. Así es que esta sería mi fragancia del viernes. El día sábado estuvimos aquí en casa. Y bueno se me pasó decirles que el día viernes cuando llegué de casa de mi amiga que me invitó a almorzar. Me había llegado una gran sorpresa que mi esposo me compró. Y pues ya ustedes lo estuvieron viendo en una viendo perfumes. Que se trató de ópera. Un perfume de la casa de Sergio. Y pues el viernes yo lo quería abrir desesperadamente mis amigas. Pero me aguanté y les grabé ese video el sábado. El sábado. O el sábado. Y estuvimos aquí en casa. Yo estuve cocinando. Bueno primero grabé ese video porque estaba loca por saber a qué olía ese perfume. Y demás está decirles que me encantó. Creo que ya vieron el video. Y yo estuve usando el perfume de Halloween Chat de Jesús del Pozo. Miren esta botella que tan bonita. Bien morada. Y pues después de grabar el video estuve cocinando un caldillo con papas de carne molida. Que busqué la receta por aquí en YouTube y me quedó riquísimo. Les compartí algunas. Creo que les compartí un video en Instagram. Ay pero esta fragancia es dulce, dulce. Este de por aquí tiene una nota de salida que también es la piña. Este perfume tiene una nota en su salida de Diety Queer. Creo que se dice. No sé si lo estoy pronunciando bien. Es como un tipo licor que le aporta esa... Como si te estuvieras tomando un traguito con piña. Tiene también el maracuyá como angel agua de tocador. Y tiene también la avellana. Se parecen en esas notitas pero no son iguales. Ok. Simplemente me dio curiosidad que comparten la avellana. Comparten el maracuyá. Y ya este perfume se va haciendo chicas dulce. Muy dulce. De verdad que si no te gustan las fragancias dulces. Entonces aléjate de ella porque aquí le va llegando la nota de caramelo, de vainilla. A envolver esa parte frutal que es en la salida. Y esas notas llegan como a darle calidez a la fragancia. A dominarla. Entonces es una fragancia que se vuelve bastante dulce. Pero siempre guarda ese toquecito que le da la violeta también. Porque la violeta aquí le aporta como ese punto polvosito. Pero no algo fuerte. Entonces para mí es una fragancia dulce, floral y atalcadita. Pero bien dulce. Ok mis amigas. Ya de fondo le vamos a encontrar lo que es también la parte de patchouli. Pero es más dominada por la parte dulce. Así que esta fragancia en mi piel tiene una duración de unas 8 horas. Y una estela moderada. Es una fragancia con las 3 Bs. Buena, bonita y barata. Y llegamos al último día. Y el último día fue el domingo. Ese día les grabé las reseñas que les digo de Irresistible y el de Mancera. Y estuve usando un perfume. Déjenme buscarlo por aquí. Creo que ya va a ser el último. Les estoy hablando de Idol de Lancome. Y pues dije vamos a usarlo ya por última vez. Porque me encanta. Miren chicas donde lo llevo. Ya tengo un repuesto de él. Porque este perfume es de mis favoritos. Y ese día también nos quedamos aquí en casa. Nos portamos bien. El fin de semana. Estuvimos todo el fin de semana aquí en casa. Sin salir a ningún lado. Mi esposo estuvo haciendo unas empanadas de carne molida. Con la carne que me sobró el día sábado. Hay que aprovechar todo mis amigas. Él estuvo haciendo esas empanadas. También se las compartí por Instagram. Por Facebook. Yo les comparto de todo lo que hacemos aquí mis amigas. Así es que síganme por esas redes sociales. Y pues este fue mi perfumito. Este una fragancia bien fresca. Bien sencilla. Sale con bergamota. Con pera. Se le siente esa parte frutal. Después de él le va llegando la parte floral. Que es la rosa. Una rosa. Una rosa endulzada. Una rosa delicada. Una rosa bonita. No es una rosa hostigante. Y la va a acompañar la parte del almizcle. Que le da esa limpieza. La fragancia preciosa. A mí me encanta. Y como les digo. Es más para primavera. Verano. Pero yo le quise dar mi último uso. Así es que en mi piel dura unas 7 horas. Y tiene una estela de moderada a suave chicas. Entonces esta fue mi última fragancia. El día domingo. Idol de Lancome. Ahora sí. Con esta llegamos a lo último de este video. Muchas gracias por haberme acompañado otra vez. Con todo lo que hablo. Yo sé que es bastante mis chicas. Pero gracias por apoyarme hasta el final. Si te gustó este video. No olvides darle un like. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrita. Y no olvides tocar la campanita. Para cuando yo suba un video. Y tú te avise. Un beso. Un abrazo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.